¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Gracias.